Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 3 de junio de 2024. Tu relación de pareja no puede ir mejor estos días, todo funciona perfectamente y eso te proporciona grandes dosis de tranquilidad para afrontar los molestos problemas profesionales. Aprovecha los momentos de inspiración que disfrutas para adelantar todo lo posible el proyecto en el que trabajas, aunque tengas que sacrificar algunos planes atractivos. Esta etapa vital está marcada por los acontecimientos afectivos, relacionados especialmente con la amistad. Ocurren cosas que llenan tu existencia de sentimientos muy profundos. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.